El día de hoy la Policía Nacional a través de sus unidades especiales de antisecuestro y extorsión UNASE, JIR y GOE, ha procedido a la liberación de un ciudadano, el mismo que fue detenido el día 20 de octubre, retenido por personas de la comunidad de la Unión de aquí del circuito de Ayuma. Los ciudadanos estaban pidiendo dinero, lo cual no se puede negociar. Como antecedente, el día 9 de agosto hubo ya otro secuestrado que se logró mediante negociaciones su liberación y se firmó una acta en la cual Petroamazonas se comprometió a realizar algunas situaciones, pero que eran incumplibles, por lo cual se tuvo que anular esa acta. Sin embargo, se estuvo haciendo dentro de los acuerdos. Ellos fueron el día 20 de octubre a realizar un levantamiento para ver si efectivamente se encontraba el suelo contaminado. En ese momento fue cuando los ciudadanos de la comunidad de la Unión procedieron a secuestrar a personas de Petroamazonas. Se logró retirar las personas, pero se quedó secuestrado un señor, el mismo que el día de hoy fue liberado por la Policía Nacional. Esto es lo que tengo que informar a todo el pueblo de Ecuador. Precisamente el día de hoy se realiza el operativo de rescate con todas las unidades especiales. Esto sin duda nos muestra que la institucionalidad de la Policía Nacional, la preparación de cada uno de los equipos, tiene un alto grado de confiabilidad. Hemos traído de vuelta hacia su familia a nuestro querido amigo denominado FL, quien ya en este momento se encuentra cerca de su familia, en estado de salud adecuada y junto a cada uno de sus seres queridos. Hemos tenido un éxito total. Gracias a cada uno de ustedes, mis queridos coroneles, generales, a la familia de nuestro amigo que hoy se encuentra ya en casa, a todos los equipos de trabajo con quienes no pudimos descansar por la preocupación. Hoy estamos felices de tener a nuestro amigo en casa.